Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de DETEC Televisión. El día de hoy presentamos el 16 de noviembre, pero no de hoy sino del año 1532 en Cajamarca, Perú, ya que es en un día como hoy cuando el conquistador español Francisco Pizarro junto a sus colaboradores capturan y secuestran al emperador del imperio incaico, Atahualpa. Atahualpa comprendiendo la sede de oro del hombre blanco ofreció pagar un enorme rescate a cambio de su libertad, y Pizarro aceptó la oferta. Seis meses después lograrán cubrir el rescate, sin embargo luego de haberlo recibido acusarán a Atahualpa de ser un traidor y un conspirador contra la corona, y por ende lo asesinarán. Si bien Atahualpa tuvo sucesores en el trono, lo cierto es que estos fueron nombrados por los mismos españoles, por lo que no eran otra cosa que títeres de los mismos, y es por eso que se considera a Atahualpa como el último verdadero emperador del imperio inca, y se considera a este día, es decir al momento de la captura y secuestro de Atahualpa, como el inicio del declive del imperio inca. Avanzamos desde entonces hasta el año 1885 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando el señor George Hesman consigue impresionar imágenes sobre papel cubierto por brómulo de plata, logrando de esta forma marcar el inicio de lo que serían los rollos fotográficos. El papel que se utiliza como soporte provisional para la emulsión se despega después del revelado, dejando una película negativa delgada. Y aunque si bien este descubrimiento es importante, todavía faltarían otros tres años de investigación, experimentación y elaboración, para que finalmente Hesman patentara en Inglaterra la primera cámara de rollo manual, a la cual llamaría Kodak, marca que por cierto nos acompañaría hasta 2012, cuando recién esta misma se declararía en bancarrota. Avanzamos desde entonces hasta el año 1945 en Londres, Reino Unido, ya que es también en un día como hoy cuando se funda la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, mejor conocida por sus siglas como UNESCO. Organismo dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial será no ya la construcción de escuelas en países devastados o la publicación de hallazgos científicos, sino uno mucho más amplio y ambicioso, construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación. En suma, la UNESCO promueve a día de hoy la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus 190 estados miembros y demás estados asociados. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!